Continuando chicos con la resolución del presente examen de admisión, veamos el enunciado de la siguiente pregunta. A ver, entendemos de qué tema se trata. He elegido al azar cuatro puntos de los 16 marcados como se indica en la figura, ¿cuál es la probabilidad de que ellos se ubiquen sobre una misma red? A, temas, probabilidades, medición de la posibilidad de que ocurra un experimento. En este caso, dicho experimento consiste en escoger cuatro puntos al azar, de los cuales solamente me interesa a aquellos que se ubiquen en una misma red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debo recordar para resolver el problema? El tema de probabilidades. ¿Cómo se mide la probabilidad? Casos o no abor sobre casos totales, con respecto a un evento en particular. El evento en particular es escoger cuatro puntos y que dichos puntos se ubiquen en una misma red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vas a encontrar el número de casos o no abor y el número de casos totales respecto al escoger cuatro puntos y a bueno, y que se ubiquen en una misma red. Por ejemplo, caso o no abor puede ser la primera, cuatro puntos puede ser esos cuatro puntos, ahí está. Un caso. Puede ser este caso, puede ser el diagonal, es un caso probado. ¿Por qué? Porque los cuatro puntos se deben utilizar sobre la misma red. Ahí está. Pero también puedes escoger este punto, con este punto, con este punto, con este punto, y de hecho que no se van a ubicar en la misma red. O sea, van a haber casos en los cuales no se ubican en la misma red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, pero me interesa saber también los casos totales. O sea, la parte de arriba, lo que puedo identificar, bueno, probar, pensar, ya. Y los casos totales es, debo combinar cuatro puntos de los 16 disponibles. Ahora, tema análisis combinatorio. ¿Qué vas a aplicar? Combinaciones o prometedores. En este caso creo que es combinaciones. ¿Por qué? Porque si tú coges estos cuatro puntos y se ubican en esta misma red, de hecho que si los coges él, con él, con él, con él, o los coges de derecha a izquierda, van a representar la misma red. O sea, no va a importar el orden en que tomen los puntos. Van a representar la misma figura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que vas a aplicar combinaciones. Porque no importa el orden. O sea, combinaciones de n tomado de k en k. Recuerda cómo es el desarrollo. Puedes aplicar factorial o puedes aplicar este método. ¿Cierto? Las combinaciones de n tomado de k en k es n, por n-1, por n-2 y así k veces. Y en la parte de abajo se coloca acá y va a desminuir de 1 en 1 hasta derivar hasta 1. Combinaciones se aplica cuando no importa el orden. Eso para determinar los casos totales. ¿Estamos de acuerdo? Haz tu pausa y luego potejas con lo que te voy a mostrar a continuación. A ver. Los casos a favor. En el problema veamos los casos a favor. Tracemos entonces los cuatro puntos y determinemos en qué casos se origina la misma red. El primer caso ya te lo dije. Ahí está, mira. Acá hay un caso primero. Ahí está, uno. Ahí está. El segundo es coger los cuatro puntos. Hay otro. Hay otro. Sería cuatro. Ahí hay cuatro rectas en las cuales hay cuatro puntos. También acá, mira. Acá tenemos cinco, cinco, seis, siete, ocho. Y las diagonales. De hecho que sí. Nueve. Ahí está. Y por acá diez. ¿Hay otro caso en que los cuatro puntos se origen la misma recta? De hecho que no. Si quieres tratar de determinar, de hecho que solamente en estos casos los cuatro puntos se determinan, están sobre una misma recta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, número de casos en los huevos has tenido que determinar que son diez. Ahí está. Ahora, casos totales. Será, de los dieciséis disponibles yo debo escoger cuatro nada más. O sea, combinar cuatro, pero de un grupo de cuánto? De dieciséis. Para ello vas a aplicar combinaciones de dieciséis tomadas en cuatro en cuatro. ¿De acuerdo? Aplicando, recordando cómo se desarrollan las combinaciones, sería dieciséis, se toma cuatro veces la multiplicación bajando de uno en uno. Dieciséis por quince, por catorce, por trece. Y abajo se coloca cuatro por tres por dos por uno. Estamos aplicando este procedimiento. Al reducir, ya sacando cuarta mitad o tercia, resulta mil ochocientos veinte. ¿Estamos de acuerdo? Ya reduciendo. O sea que hay mil ochocientos veinte casos en totales. Ya sean, se ubiquen o no en una misma recta. Ahora lo deseado. Luego, la probabilidad de que los cuatro puntos se ubiquen sobre una misma recta, será probabilidad casos uno o dos sobre casos totales. A favor hay diez, ahí está, y totales hay mil ochocientos veinte, ahí está, diez y mil ochocientos veinte. Décima décima y respuesta será uno sobre ciento ochenta y dos. O sea, la clave es la C de ese libro. Ahí está.